El departamento de ecología realizará campaña de limpieza en Barra de Pichi. Ahorita en las barras que fue donde algunas que se abrió, tenemos programada para empezar una campaña de limpieza, para quitar todo, es materia orgánica, pero si hubo, hay bastante que está ahí, son palapas, ramas, para el viernes, este viernes estaremos con los enramaderos, con las cooperativas pesqueras de ahí del lugar, tratando de limpiar lo más que podamos, porque el cauce se llevó, la duna, la duna natural que teníamos ahí en Barra de Pichi, se la llevó, pero de momento vamos a empezar a recoger, a cargar todas estas palapas. De momento va a ser ahí a solicitud y a petición nuevamente de interés también de nosotros, de participar y apoyar de ahí de los enramaderos del lugar, abiertas, la invitación de quien quiera solicitar apoyo, nosotros, a medida de nuestras posibilidades, con los camiones, los contenedores o algunas bolsas. La marea alta dejó mucha basura ecológica en el lugar. Hubo afectación, se ven de las enramadas, de las palapas, se comió parte de la arena, y si sacó mucha materia orgánica, mucha material orgánico, llegaron aquí a las playas, y eso es lo que queremos limpiar. Se hace la invitación para que la gente mantengan limpias las playas. Se tienen algunas visitas en la zona de la playa, en la zona costera, donde personal de ecología o chavos del servicio social visitan, ¿no?, haciendo alusión o promoción a que cuiden las playas en la cuestión de la limpieza, que no les vamos a pedir que vayan a limpiarlas, simplemente que no las dejen suciar, o que eviten que otros los hagan, ¿no?, siendo conscientes y teniendo esta cultura de limpieza, los foráneos y los que somos de aquí. Estamos trabajando en equipo para que se cumplan de una u otra manera las necesidades en la cuestión de la limpieza. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.